Este libro no es solo un recetario, sino el fruto de una serie de técnicas para el ejercicio mental que combate, por ejemplo, el Alzheimer. Sus autoras superan, en algunos casos, los 80 años. Y a través del taller de memoria del municipio granadino de Las Gavias, han recordado las recetas de su juventud, que han plasmado en el aliño de mi memoria. Empezaron a contarme las recetas y ya lo tomamos como una actividad más de recordar una receta antigua que hicieran ellas con sus padres o con su abuelo. Es muy antigua, vamos, para mí, porque la hacía mi madre y me gusta mucho y a mi gente, a todos. Es el pollo en primitoria. En total se han recopilado más de 150 recetas a través de los testimonios y recuerdos de los vecinos y vecinas mayores de la localidad, de las que medio centenar están recogidas en este libro. Resaltar, por ejemplo, las torticas de los viernes. Bueno, el que más recuerdo más antiguo son las gachas con miel, con miel de caña, de mi madre, que me encantaba. Pues pastel de carne o pastel de bacon, así lo llamo yo. Este recetario ha sido una actividad más de este taller, que sigue celebrándose con un gran número de participantes. Una de las principales tareas que trabajamos es la prevención del Alzheimer y otra de ellas es las capacidades cognitivas a través del aprendizaje. La dinámica de trabajo incluye, de vez en cuando, poder probar algunos de esos platos que aparecen en el libro. Guiseillo de patata, ya estáis viendo qué buena cara tiene, porque lo importante es que tenga el cardito espeso y lo tiene muy especifico. Sin duda, una buena manera de usar la memoria. Se le echa su pimiento con nicabra, su granillo de pimienta, su cebolla... Gracias. 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 Gracias.